¿Qué tal amigos? Nos hemos venido hoy aquí al Centro Comercial Los Ángeles. Este centro se volvió un centro cultural, donde habían empezado a aparecer algunos sitios de interés, librerías, seis salas de teatro, y algunos sitios para venir a tomarse una copita, un licor, y pasar una tarde agradable, una tarde noche agradable, porque este centro está abierto solamente hasta las 11 de la noche en temas normales y sin lo que estamos viviendo. Hoy los voy a invitar aquí para que vean esto, que es un tremendo zócalo y lo que está pasando con las industrias culturales. Este programa está enfocado en lo que están viviendo las personas, como las que ya vamos a ver, que tienen aquí salas de teatro, y su preocupación por la reactivación en este sector económico y lo que ha pasado con el Ministerio de la Cultura. Por otro lado, vamos a ver cómo hacer esa reactivación, lo que dice el Ministerio de la Cultura, los protocolos que se deben implementar a través de lo que se está viviendo y cómo ellos pueden llegar a reactivarse. No lo sabemos, hay una dualidad ahí. En algunos momentos hablan de que se puede reactivar, pero que sin público, pero que con público, pero sin público. Entonces no sabemos y por eso queremos consultar a los actores de este problema, que son las personas que están en la parte cultural, que manejan y que administran salas de teatro, como Álvaro Rodríguez, por ejemplo, que lo vamos a tener, y además vamos a tener la voz del Ministerio de la Cultura. Así que los invitamos a que nos acompañen en este pequeño programa que hemos creado para ustedes y les vamos a mostrar cómo está viviéndose hoy esta soledad aquí en el Centro Comercial Los Ángeles, que anteriormente se llamaba Nutaves. Les voy a mostrar un poco aquí lo que está, las salas de teatro que tenemos aquí en el Centro Comercial Los Ángeles, la Galería de Arte del Maestro Carrizosa, y qué es lo que está pasando. Vamos a ir a golpear porque en este momento están ahí reunidos en una de las salas y vamos a preguntar un poco qué es lo que está pasando. Acompáñenme. Bueno, Álvaro, gracias por la invitación. Queríamos preguntarte, queríamos saber de primera mano todo esto que está diciendo el gobierno, esta tarajicomedia que se ha convertido, las medidas que han adoptado por parte del gobierno y por parte del Estado. Cuéntanos un poquito qué se puede hacer con esto, cuál es la iniciativa, qué va a pasar. Cuéntanos un poco. Ojalá fuera trágicomedia. Eso es de nuestra cultura, de nuestras raíces culturales, ¿entiendes? Eso es las bases del arte y de la cultura, que siempre ha dado cuenta de todos estos acontecimientos a través de la historia. Es decir, frente a este problema de la pandemia, que ya de entrada tiene sospechas, ¿qué es lo que está generando eso? Entonces, la historia es como muy larga y nos tenemos que preguntar todo lo que pueda llegar a suceder, pues hay que esperar, pero hay que escudriñar mucho porque los medios de comunicación tradicional ha sido lo más absurdo, que lo crean a uno como bobo. Pero sin embargo, es tanta la reiteración que la gente le traga la mentira. Porque el cuento de la pandemia, desde enero, Bill Gates habló de que había que reducir la población mundial. Desde enero habló de que tenía la vacuna. Desde enero se está hablando de esta cosa, eso tiene su historia. ¿Qué es lo que pretenden con este neoliberalismo y este capitalismo rastrero? Esa ambición neurótica de la necesidad de apropiarse de la tierra. Eso lo tenemos que pensar. Ahora viene toda esta consecuencia que para mí, esa cosa es inventada. Échense culpa por acá, échenle culpa por allá. Esa pelea entre Trump y Bill Gates, yo le tengo una sospecha, hermano. Divir para gobernar, siempre lo han hecho. Y saben que están tramando ahí para volver a subir a ese tipo. ¿Entiendes? Entonces, siempre la institución ha obstaculizado y ha cercenado la libertad de la expresión a todos los niveles. El arte siempre ha sido crítico. Entonces, ¿cuántos años llevamos en que las políticas culturales del Estado son nulas? ¿Sí? Son limosneras. ¿Sí? En un país donde la escasa imagen, lo digo porque lo he vivido, que ha tenido el país, ha sido el deporte y la cultura. ¿Sí? Porque el resto de la imagen que hay es de narcotráfico, es de asesinatos, donde en un momento asesinan tres candidatos presidenciales. Esos siempre son ellos. los mismos que a través del tiempo han elaborado unas políticas para permearlo todo y tomarse el gobierno. Porque eso es lo que pasó. Entonces, frente a la cultura, este obstáculo siempre ha existido y ahora con mayor razón. Están aprovechando esta pandemia, esta cuarentena que todo el mundo ha encerrado para miren la reparticina de billete con la gente, con los financiistas, con la banca, con los grandes empresarios, con los que subieron a Duque, con los que trabajan con Uribe Vélez. Siempre están ahí, que son los que los subieron. Entonces, para ellos el arte es un obstáculo. solamente están apoyando o con una limosna para aventar, siempre hablan de millones, de capitales, de capitales, sobre todo con la ministra de Cultura, que para mí es una culebrera, porque hace mucho tiempo he estado hablando con ella, hace mucho tiempo hemos tenido delegados dialogando con ella y habla de millones y de millones y de millones y ahorita los artistas están muriendo de hambre. Los teatros se están cerrando. Aquí esto lo hicimos con ahorros nuestros y después empieza a caer la dian y empiezan a caer toda esa cantidad de burocracia que no sé por qué eso va a tener que pertenecer a la cámara de comercio. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Esos obstáculos siempre han sido que ahorita están repartiendo esa cantidad de billete que aquí hay billete. ¿Cómo me van a decir que no hay plata? Un país donde tiene absolutamente de todo además el dinero de la mafia ¿qué le hicieron? Lo que le quitaron a Lede lo que le quitaron a Pablo Escobar que ofreció pagar la deuda externa lo que le quitaron a Rodríguez Gacha Rodríguez Orejuela toda cantidad de vainas ¿esa plata dónde está y cuánto es? Porque la gente nunca le pregunta eso ¿quién la tiene? Y la misma coca que aparentan que la queman pura paja eso es un negocio es lo que sostiene el capitalismo entonces como el arte está hablando de eso el cine está hablando de eso como el cine ha hablado de la época de Hitler como ha hablado de todos los momentos críticos de la humanidad eso lo recoge siempre el arte y la literatura entonces ahorita imagínense en un contexto donde se mueven todos los lenguajes como acá el lenguaje de la plástica por ejemplo con la escenografía ¿qué pasa con los escenógrafos? con los vestuaristas ¿sí? y los vestidos ahí guardados con los maquilladores y maquilladoras ¿qué pasa con todo esto? ¿qué pasa con los espacios de estudio que genera una creación? nosotros nosotros practicamos la creación colectiva que para mí lo que yo le aprendía al maestro Santiago García y pues no les conviene porque este tipo de teatro siempre se ahínca en las raíces culturales y en nuestras problemáticas entonces mire siempre ha sido la limosna y ahorita hablan de una cantidad de millones en total y usted haga la cuenta si se da porque hace rato están hablando de capital que van a soltar y no lo sueltan no sé dónde está y si lo sueltan con ese millonado de que hablaron millón y medio por grupo millón y medio por persona para tener un trabajo de tres meses o sea desarrollarle el trabajo al Estado el trabajo que debiera hacer el Ministerio de Cultura nos toca a nosotros si nos toca la limosna si es que la dan además porque no la han dado con muchos requisitos y con una cantidad de requisitos y papeleo mano toda esa cantidad de burocracia que hay una cantidad de escalas burocráticas que uno se da cuenta que es lo que soportan los votos de ellos además de los votos comprados ¿me entiendes? entonces es muy sospechoso por donde se quiera y sobre todo los medios de comunicación en el cuentico de 3.500 millones de pesos de la paz que lo usurpan para crear la imagen al gobierno y al presidente de la república es una cosa absurda que 9.500 millones de pesos para meterle al ESMAD porque lo van a preparar porque ahorita la gente va a levantar la gente con hambre se levanta una mamá puede ser más bondadosa que sea pero y si aguanta lo que sea pero si sus dos o tres hijos le pita la barriga mata y come el muerto eso se están preparando para eso y entonces como eso para ellos es economía porque eso implica comprar armamento porque eso implica para mí esa manera lo manejan todos los judíos estén donde estén ¿si? o las armas gringas o las armas belgas o las españolas o las alemanas eso siempre tiene una misma cabeza ¿entiendes? y eso es lo que está sosteniendo el capitalismo eso y la droga y con plata de droga es que sostienen la guerra para poder seguir vendiendo entonces el arte para ellos es un obstáculo entonces ¿qué va a pasar? cuando es la única posibilidad de respiro de humanizarnos un poco porque el dinero fácil lo que ha hecho es descomponer los valores humanos ¿si? es una cosa totalmente absurda el narcotráfico y el paramilitarismo han cercenado absolutamente todo desplazaron a los campesinos a punta de bala ¿si? y entonces todos y ellos mismos hablan de paramilitarismo ellos mismos hablan de narcotráfico y son los ideólogos de toda esa cosa ¿me entendes? porque entonces ¿por qué la gente está con hambre? ¿por qué están en esas circunstancias tan absurdas? entonces este universo tan complejo tan raro tan enigmático lo están aprovechando de ellos dividir para gobernar mientras crean noticia toda esa vaina ¿quién sabe qué va a pagar con lo de Ciro Guerra si es cierto o no es cierto? ¿si? entonces ¿por qué no lo demandan? ya dijo él que iba a demandar ¿si? entonces y sale esta vaina cuando los soldados violan a una niña ¿entendes? cuando hay una cantidad de violaciones violaciones además a los derechos humanos la locura los asesinatos entonces con toda esta cantidad de cosas están desviando la atención no sé si están preparando obviamente las elecciones porque en todas esas regiones aisladas es que aquí es donde uno puede hablar pero es donde manejan los los paracos me imagino que va a ganar el centro democrático porque usted está haciendo cola para votar y más se le para y a mirar a ver por quién va a votar entonces todos esos lugares donde están acribillando a los dirigentes políticos los dirigentes de los defensores de derechos humanos y toda esta cosa a la gente la van a meter en pánico entonces ¿qué va a pasar en las elecciones? pues la gente con susto y con el lo vuelven a la cabeza pues obligan a votar ¿y por quién va a votar? porque eso ya se ha visto y ahorita va a ser peor porque es que los niveles de masa han habido más muertos por asesinatos selectos selectivos que la misma pandemia del coronavirus mucho más muertos bueno apreciado Álvaro cuéntanos ahora agradeciéndote esta entrevista esa parte final de tu nuevo proyecto y háblanos un poco de ese tal Alonso Quijano pues ya de por sí eso ya estaba planteado porque se iba a estrenar el 28 de mayo en los teatros y en los teatros no se puede presentar entonces todo eso quedó con mocho se va a estrenar del primero al 15 de julio por las redes en Youtube de la Universidad Nacional porque la película es patrocinada por la Universidad Nacional y bueno a varias gente se echa con estudiantes de la universidad la primera vez que se hace un proyecto de tanto nivel con estudiantes que mucha gente no creía y eso es una de las cosas que más me ha asombrado pelados tan jóvenes que se responsabilizan de cada lenguaje que esta división de trabajo que implica un universo de una producción implica pues la fotografía que es un camello es la foto es la luz es el cine implica la plástica porque hay utilería porque hay escenografía porque hay vestuario porque hay maquillaje todo eso es hecho por estudiantes y ahora no podemos negar el aporte de 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 Dago García si que fue un aporte importante y para pues para toda cantidad de infraestructura que es tan complicada y el aporte eso no lo podemos negar y se le agradece de por sí y lo lo grato en este caso de Livia Estela es la estrategia que toma para hablar del Quijote de la Mancha en este universo contemporáneo porque es que la historia es aparte y por eso se llama un tal Alonso Quijano Alonso Quijano es un profesor de literatura encarretado con los clásicos amante del Quijote entra en catarsis con él se le corre el coco se le corre el coco entonces su mejor amigo porque que es el personaje que yo hago el Santos Carrasco pues como lo meten al psiquiátrico y la terapia toca hacerlo con las escenas del Quijote entonces me toca obligadamente empezar a hacer el Sancho Panza entonces somos los actores que en este caso era Manuel Sierra Manolo Sierra y mi persona el Quijote y Sancho Panza mejor dicho es que me duele decir esa vaina porque es que este amigo no alcanzó a terminar la película gastando el 20% de la película se cayó le dieron tres paros y se murió y casi siempre siempre que se ha trabajado con el Quijote pasa alguna tragedia el Quijote con el Teatro La Candelaria el Sancho Panza Peñuela también murió y en varias películas han habido tragedias en este caso nos tocó eso claro que afortunadamente como es una vaina lúdica pues se logró reemplazar por un actor por Iván de La Libellula Dorada porque además se conocían mucho los dos dramaturgos y el cuerpo era muy parecido entonces ya con máscaras se logró y se pudo desarrollar la continuidad muy doloroso por cierto porque yo siempre trabajaba con él a las seis de la mañana desayudando repasando los textos que eran un complique porque son textos de la época de Cervantes pero también son el lenguaje de ahora ¿entiendes? y la película es de los ochenta entre la historia de los ochenta y la época actual porque este se enamora de su dulcinea era una estudiante ponqueta de literatura ¿sí? y entonces a mí me toca hacer todo un investigador yo sigo de esa hueso para investigar la familia y todas esas cosas de Alonso Quiano y entonces logró descubrir que es que la actriz la dulcinea del colegio de la ponqueta es muy idéntica a la mujer que murió en el año ochenta y pico en un accidente aéreo y era la esposa de Alonso Quiano entonces por eso viene toda esta trama tan impresionante y en últimas tiene unas cosas muy gratas por un lado que está la tragicomedia que es una cosa de nuestra vida real que ahora estamos hablando de eso y para hablar de nuestra sociedad de nuestros seres humanos y cómo aproximar a la gente a que estudie los clásicos que eso no es para los intelectuales no eso es un lenguaje muy popular y temáticamente lo que es Sancho Panza y el Quijote es la unidad de lo que somos nosotros Sancho Panza es la sabiduría popular expresa en los refranes en los dichos en los adagües es filosofía que nunca falla puro pueblo el refrán es infalible un refrán la misma frase ubicada en un contexto pum te revela la esencia de las cosas entonces esa filosofía popular esa manera de hablar de lo popular que lo tiene Sancho y por el otro el Quijote que es la fantasía es su ilusión es su utopía que tenemos que estar alimentados de eso eso también nos lo quieren cercenar siempre nos quieren aterrizar obviamente estamos aterrizados pero uno aterrizar está en la tierra para seguir soñando porque es que el que no sueña y que no le obedezca a su corazón y a sus utopías está muerto en vida ¿entendés? entonces yo creo que esta película pues lamentablemente no se pudo en pantalla grande vamos a ver qué pasa con esa pantalla pequeña pero lo que sí es muy importante es que se va a ampliar la gama del público claro porque sale por el YouTube entre el 15 y el entre el primero y el 15 de julio el YouTube de la Universidad Nacional y por todas las redes ¿sí? entonces lo va a ver mucho público de distintas culturas ¿sí? entonces hay una cosa muy bacana que es un regalo para el mundo un regalo para el mundo a partir de nuestra esencia raíz cultural de lo que somos nosotros hablar del Quijote con gente muy joven que logra un nivel de trabajo obviamente con la cabeza de Lidia que supo seleccionar porque es que la división del trabajo es una película donde no puede fallar nada como el lenguaje si no puede fallar si falla una cosa paila porque si te ponen a pensar te llevo el verraco el que piensa pierde ¿sí? es que actuar entonces entonces toca hacerlo entonces el fotógrafo el vestuario entonces esa cosa fue con mucho rigor y hoy les toca estudiar la plástica les toca estudiar la época les toca estudiar los personajes y toca estudiar la historia nuestra y la historia de esa época entonces yo cojo un trabajo muy interesante y es una gran trágica comedia que invito a todos los colombianos y a los seres de la tierra a que vean esta película para que tengamos de qué hablar porque uno ve una película le cambia el discurso como cuando leo un libro le cambia el discurso de qué hablar hablar bien mal regular pero hablar y darnos cuenta que los clásicos y sobre todo ahora está Google aproximémonos a ellos porque hablan de Mozart abran Google porque hablan de Mozart porque hablan de Picasso que es esa carreta del Quijote de la Mancha obviamente está la complicación del lenguaje antiguo pero es un lenguaje antiguo muy popular que si vos te lo pillas te lo empiezas a devorar y aprender a conectarnos con nuestras raíces que eso a la burguesía y a los actuales gobiernos no les conviene miren que ya quieren quitar las ciencias humanas quieren quitar la filosofía y por ende quieren acabar con el arte en su esencia inventiva y volcarlo hacia el arte comercial hacia el arte de la economía naranja al arte que les produzca plata y no que produzca valores para nuestras diferencias que es por lo que hay que pelear respetar la diferencia porque nadie es igual a nadie nadie es idéntico a nadie todos somos distintos y eso es lo que quieren arriba ciertos personajes que lo que no diga él es oposición y ahora no solamente para la discusión porque no hay sino bala porque eso es el objetivo militar que ya lo habíamos dicho y pues no nos podemos callar porque si ya nos están matando pues que nos metan que nos maten hablando no pero yo les agradezco mucho porque esto es muy distinto estos son los espacios que hay que apoyar los medios alternativos que están buscando la objetividad que están buscando la realidad porque esta gente lo que quiere es poner su historia no la real en cambio esto es básico para conocer nuestra historia real la que nos va a llevar a cualificarnos como seres humanos como lo hace también el arte porque esto tiene su arte y esto tiene su sensibilidad que nos corresponde a todos entonces invito a todo el público a todos los televidentes a que apoyemos este tipo de medios alternativos donde podemos hablar lo que nos dé la gana porque hablar de estas maneras en RCN o en Caracol que entre otras cosas si una vez ustedes se dieron cuenta que ayer empezó a salir una vaina de una organización internacional disque de medios que había que apoyar que era a la televisión y a la radio conocida que no le creyeran a las redes que cosa tan absurda no hablar la verdad lo que diga RCN y lo que diga Caracol que cosa tan absurda manipulación total entonces como por las redes se están saliendo las verdades aunque también hay que mirar con cuidado porque todo el mundo escribe pero lo que si hay que sospechar es lo que diga Caracol y RCN le quiero mucho más a esta cámara 724 y a estos periodistas de 724 gracias maestro vale maestro queridos amigos de Ciberlatina Estéreo y de Canal 724 agradecemos este recorrido que hemos hecho aquí por este centro cultural que anteriormente se llamaba Lutaves ahora se llama Los Ángeles y en esta crisis que está viviendo nuestros artistas nuestro arte y por eso nuestros programas son culturales y por eso los estamos invitando a que ustedes vean esto que acaba de decir con tanto sentimiento el maestro Álvaro Rodríguez entonces despide por favor invítalos a que nos acompañen y nos sigan acompañando a través de las redes sociales muchísimas gracias por haber estado ahí ya saben aquí a través de 724 y de Ciberlatina Estéreo hay espacio para esto para hablar de nuestra esencia del arte de lo que está pasando y pues un invitado espectacular el maestro Álvaro mire como está este escenario en el día de hoy está transmitiendo canal 724 cultura en vivo de Ciberlatina Estéreo de Ciberlatina Estéreo